En otro tema, en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, quien es coordinador de la bancada priista en San Lázaro, dijo que con la aprobación de los dictámenes para modificar la ley aduanera y el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos 2014, la reforma social hacendaria avanza con medidas sociales y decisiones responsables. El priista hizo un llamado a los grupos parlamentarios para tener una actitud responsable con el fin de lograr en esa semana la aprobación de la reforma hacendaria en toda su amplitud. También afirmó que la fracción del PRI seguirá trabajando en acuerdos legislativos adicionales que permitan construir la mayoría calificada requerida para la aprobación de las reformas constitucionales que establecen la pensión universal y el seguro de desempleo.